Creo que es muy importante su llegada y que sin duda va a venir a fortalecer a este instituto el hecho de que esté conformado por personas que como quienes se integran hoy en el Pleno estén comprometidas con la máxima publicidad y con la protección de datos personales según los más altos estándares. Comisionada Norma Julieta del Río, comisionado Adrián Alcalá, les doy la más cordial bienvenida al Pleno del INAI y les auguro una gestión exitosa que será benéfica para fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales, pero sobre todo para fortalecer a la ciudadanía y para honrar el compromiso que todas y todos hicimos en el Senado de la República.